No hay partidos que no conoce la derrota Cedric Buenas tardes México frente a Nueva Zelanda En Sechi Mañana vamos tempranito a San Petersburgo Corta bien ahora para que venga a buscar a Danilo Mañana estamos a primera hora 10 de la mañana 7 de la mañana en el Pacífico de San Petersburgo ¡Meow, meow, meow!